Buenas, buenas noches. ¿Cómo están gente linda de Sri Latinoamérica? Feliz y contento de formar parte de Sri Focus Sistema de Negocios y muy emocionado por estar esta noche compartiendo con todos ustedes. Les habla el doctor Daniel Chahui, su servidor médico de profesión. Residió en Costa Rica ya hace muchísimos años, donde conocí esta gran oportunidad por un muy buen amigo de la universidad. Al final, quiero contarles que simple y sencillamente cuando conocí de Network Marketing, yo no tenía ningún prejuicio. Yo simple y sencillamente di un sí rotundo y comencé a desarrollar esto. En el camino me di cuenta que tenía que desarrollar muchísimas habilidades y poco a poco fui viviendo el proceso hasta que llegué a un punto en donde definitivamente comencé a ver grandes resultados. Comencé muy part-time, trabajaba como médico. En el primer año igualo mi salario y unos años después llegó un rango importante en esta gran compañía que me ha permitido cumplir una gran cantidad de metas, sueños y anhelos. Y para mí es un placer el día de hoy compartir este webinario en vivo y realmente aportarles una información de valor con una persona que aprecio muchísimo. Él es un gran, gran amigo y es uno de los top performers aquí en Costa Rica. Es un líder con una influencia impresionante y realmente es una persona de la cual ustedes van a aprender muchísimo, muchísimo en esta noche. Para mí es un honor presentarles a José Vargas. Quiero que José nos cuentes un poquito de ti. Hola, hola, ¿cómo está todo Sri Latinoamérica? Bueno, la verdad es que es un gusto y un placer estar acá con todos ustedes de forma virtual. Espero que nos estén escuchando pues bastante bien. La verdad es que bueno, yo arranqué este proyecto ya hace casi tres años. Ya este mes que viene en noviembre cumplo mi tercer año de estar en Sri. Ya hoy día lo desarrollo full time en negocio. Cuando arranqué, pues, era futbolista profesional acá en mi país. De hecho, era capitán del equipo de primera edición. Estudié la carrera de derecho y de paso tenía un negocio tradicional. A mí la persona que me presentó el negocio es Willy Ruiz o José Luis de la compañía. Cuando me presenté el negocio por primera vez, yo personalmente no me vi desarrollándolo, pero al tiempo, al tiempo de ver los resultados que él tuvo en crecimiento personal, me llamó poderosamente la atención. Entonces, yo mismo decidí pedirle la presentación de nuevo y dos años después decidí firmarme en Sri. Hoy por hoy muy feliz, muy agradecido con absolutamente todos los resultados que se han dado, con el tremendo equipo de trabajo que hay y de verdad la energía tan grandiosa que se vive aquí en Sri y la información tan brutal que hoy, pues, nos espera a todos acá. De verdad, muy, muy feliz de seguir aprendiendo siempre. Bueno, realmente para dar inicio al webinario el día de hoy, quiero contarles que hay un tema que para nosotros es sumamente importante. Quisiera que Andrés nos apoyara con el PowerPoint o con las imágenes para que nosotros pudiéramos compartirles algo de información sumamente relevante. Yo me imagino que ustedes, así lleven una semana, un mes, un año o más de tres, cinco años en el negocio, han vivido algunas de las cosas que nosotros vamos a compartir. Nosotros de corazón ahorita estábamos compartiendo y estábamos hablando un poco acerca de todo lo que les tenemos para ustedes y definitivamente llegamos a la conclusión de que siempre es bueno tener lo básico súper presente, siempre es bueno que a uno le recuerden y le refresquen información que uno puede llegar a estar omitiendo. Y si uno esta información le resulta completamente nueva, innovadora o algo que uno nunca había escuchado, es hora de que lo anotes, es hora de que lo interiorices y sobre todo de que salgas a partir de hoy domingo a aplicarlo en la próxima semana en tu negocio. Y bueno, con José tenemos definitivamente un tema sumamente importante y para nosotros el tema del seguimiento es vital, es vital. Yo quisiera, José, que tú nos compartieras el día de hoy, para ti, como networker profesional, como una persona que se dedica full time a desarrollar este negocio de network marketing con Sree, una persona que duplica Sree Focus, sistema de negocios, para ti, ¿qué es el seguimiento? ¿Qué es hacer seguimiento? ¿Qué es hacer un buen seguimiento, José? Bueno, primero, primero, esa palabra es vital en este negocio. Yo personalmente, antes de salir a cualquier POP, estoy seguro que tengo que dar un buen seguimiento para que la persona se firme. Porque bien sabemos, Dani, que más del 95% de las personas a la cual nosotros le hacemos una POP o una presentación de oportunidad, no se firman mesa, sino que se firma debido a un buen seguimiento. Por ende, si vos vas a dar una buena POP, si tú vas a dar una POP y no estás dispuesto a dar un seguimiento, mejor quédate en la casa y no da una POP, porque en el seguimiento están los resultados reales. Y la frase que vos dices en la capa de hoy, Dani. Definitivamente la fortuna está en el seguimiento y el seguimiento es el proceso mediante el cual el negocio crece y se multiplica. El seguimiento son todos los pasos que llevamos a cabo para que definitivamente podamos construir un negocio sólido y un negocio que perdure a través del tiempo. Una de las cosas que yo me doy cuenta, José, en el día a día es que la gente realmente vive una batalla mental. Esto es un negocio que realmente no me voy a poner a hablar de las variables, no me voy a poner a compararlo con un negocio tradicional, pero la gente vive, la gente vive una batalla mental constantemente. Y definitivamente, pues, lo que pensamos nos hace sentir cosas y si nos sentimos mal, vamos a tener acciones mediocres y resultados muy promedio. Entonces, yo veo que hay gente que definitivamente, José, no se la cree. Hay gente que sienten que son pésimos líderes, hay gente que sienten que lo que hacen definitivamente no sirve, hay gente que tiene mucha ansiedad y le pone mucha emocionalidad a su día a día en el negocio y hay gente que simple y sencillamente hoy es domingo, mañana es lunes y a partir de mañana prácticamente su día a día en el negocio, José, es como una ola que los atropella. Hay gente que realmente yo siento que se siente sumamente mal y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, el primer punto importante al cual tenemos que darle seguimiento es a nuestra productividad personal. Nuestra productividad personal es clave, pero hay gente que definitivamente tiene una batalla mental tan pero tan grande, se sienten no merecedores, se sienten, o sea, líderes mediocres, se sienten poco capaces, no creen en ellos y eso los hace sentir súper, súper mal y tienen un estado emocional súper pesado, un estado emocional en donde definitivamente no hay un alto nivel de energía y eso se traduce en todas las áreas de su vida y por eso terminan, José, abandonando y terminan dejando el negocio de lado. Entonces, una de las cosas, José, que yo siempre he visto a nivel de productividad personal es que la gente que es altamente productiva en el negocio, tú eres una de las personas más productivas aquí en el país, en Costa Rica y en todo Centroamérica, siempre que hay un concurso, siempre que hay un reto, tú sales punteando en los rankings y te ganas todos los retos. Por ejemplo, eres una persona que ya estás calificado a la próxima Academia de Liderazgo, fuiste el Top & Roller el mes pasado y tuviste la mayor cantidad de patrocinios personales, tienes un equipo inmenso y tienes una alta productividad personal, José. Y yo quiero que tú nos compartas, José, cómo hacer realmente, o sea, a qué le tengo yo que dar seguimiento para ser pro, para ser una persona profesional en Network Marketing. Háblame de las cositas básicas del día a día, de esos pequeños detalles que hacen la gran diferencia, de esas pequeñas cosas que la gente no ve. Para ti, por ejemplo, cómo es tu día a día y cómo tú proyectas una imagen súper pro que aumente tu productividad personal. Bueno, Dani, primero dos palabras. Oja Focus. Oja Focus, y si queremos terminar de hacerla, ojo Focus al 100 o más del 100. Oja Focus, definitivamente yo estuve muy feliz porque hace como dos meses más o menos fue que salió la compañía con el tema del nuevo sistema educativo Focus. Y esa oja Focus es para mí vital. Hoy por hoy la tengo súper duplicada con todo el equipo. Es algo que yo hago todos los días. Y la oja Focus es la que a mí me da realmente ese control sobre mi negocio y sobre mi producción personal. Yo entiendo que si yo hago bastantes invitaciones, mi equipo lo va a hacer. Yo entiendo que si yo hago POPs, mi equipo lo va a hacer. Yo entiendo que si yo hago un seguimiento, mi equipo lo va a hacer. Y por supuesto, si yo firmo nuevos ejecutivos y nuevos consumidores, mi equipo también lo va a hacer. Por ende, Dani, vos me decís a mí, José, ¿cómo puedes llevar todo? Yo llevo mi control gracias a esa oja Focus. Excelente. De verdad fue lo mejor que pudo haber pasado. Excelente, José. Definitivamente tener en cuenta los números es clave. No importa la profesión que tengamos, seamos odontólogos, contadores, ingenieros. Todo en la vida son números. Y eso es algo de lo cual nosotros nunca medimos. Yo me imagino que hay mucha gente todavía que está en este webinario que, por ejemplo, la semana pasada no midió sus números. Por ejemplo, la semana pasada no tuvo muchos detalles en cuenta. Pero antes de irnos bien profundo a hablar de eso, yo creo que ustedes entiendan una cosa. Simple y sencillamente, esto es una actividad comercial. Y el rol de nosotros como networkers es lograr una transacción comercial. Y es lograr que un producto llegue a un consumidor final. Y tú tienes que ser una persona pro. Y para ser una persona pro, tienes que ir con el mindset, tienes que ir con la mentalidad de salir a la calle a generar contactos, de salir a la calle a hablar de la oportunidad, a liderar con el producto, a liderar con el negocio, para que al final del camino, sea con consumidores, sea con ejecutivos, se coloque un producto, un consumidor final. Yo veo mucha gente y si yo les pusiera a levantar la mano, levanten la mano todos aquellos que conocen personas que presentan, 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 presentan y no cierran. Yo conozco muchos. Yo también. Yo conozco muchas personas que presentan, 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 presentan y como dijo José, solo presentan y nunca dan un buen seguimiento. Y eso pasa constantemente. Pero una de las cosas que yo veo en el día a día es que la gente no es profesional. La gente no se profesionaliza. Y para darte una idea, José, he estado en presentaciones la semana pasada. Estuve en una presentación y para contarte una pequeña anécdota, me pidieron que ayudara en un cierre en la oficina. Entonces, mi maletín, yo lo dejé lejos de donde yo estaba y llego a la mesa y encuentro simple y sencillamente a dos socios con una prospecto. Y para contarles un poco, llego y solo tenían un blog de presentación. Solo tenían un blog de presentación. Para mí es importante, además del blog de presentación, tener muestras, tener brochures, tener una hoja blanca bien bonita. Y lo primero que hago es digo, bueno, esta persona definitivamente necesita ver una proyección, necesita ver más. Y como yo no tenía mi maletín cerca conmigo, le digo a ese a ese socio que me pidió que le ayudara en el cierre. Mira, regálame una hojita blanca. Necesito una hoja blanca para pintarle ahí una estrategia. Y me saca una hoja. Prácticamente él me sacó su maletín ejecutivo y el maletín ejecutivo era este. O sea, simple y sencillamente, este es el maletín de Cristóbal Colón. Este es el maletín de Cristóbal Colón cuando entró en el negocio. Y esto está viejo. Esto está lullido. Esto está definitivamente, esto tiene una pobre presencia personal. Y realmente esta es la proyección que uno tiene en el negocio si uno no cuida los pequeños detalles. Entonces, es importante que nos profesionalicemos. Cuando yo le pido a este socio una hoja blanca, me sacó una hoja blanca que tenía prácticamente moho, que estaba prácticamente amarilla y que era algo que no se veía nada profesional. Si tú quieres ser un profesional en el negocio, tú tienes que entender que tienes que tener todas las herramientas contigo. Tienes que tener tu pin. O sea, tu pin. El pin es importante para generar una buena presencia. Tienes que tener contigo tal vez tu maletín, ¿verdad? Y ves a Office Depot, ves a una librería y compra una libretita de plástico bien decente en donde tengas tu blog de presentación, tengas tus hojitas blancas, pero tienes que tener en cuenta esos detalles para que tú te veas bien profesional. Tengo un lapicero. Vean, un lapicero que se vea bien. Yo no sé si ustedes estuvieron en la universidad o en el colegio y ustedes andaban con un BIC, un lapicero BIC que uno mordía hasta que uno le rompía la patita y la patita estaba toda desgastada. Yo he visto gente dando presentaciones con un lapicero BIC. Es importante que tú tengas una buena presencia, un buen aseo personal. Eso es clave. La gente se une a gente ganadora, gente que tiene buena postura, gente que tiene buena energía y a gente aseada, aseada. Imagínate tú un día de una persona común y corriente que tiene un trabajo, sale a las seis de la mañana de la casa, se lavó los dientes después de que estuvo más de doce horas durmiendo con aliento mañanero, se lava los dientes después de desayunar y llega al trabajo, se toma un café, come algo rápido en el trabajo, una repostería, a media mañana se come otro snack y posteriormente almuerza un corrientazo o almuerza un arroz, frijoles, carne y todo lo demás. Tiene un día tan ajetreado que termina tomándose otro café a las cinco de la tarde y a las seis y media, siete de la noche tiene su primera pop. A veces con doce horas de ni siquiera haber tenido un poco de aseo personal o un chiclecito, un chiclecito. Es importante que tú realmente entiendas que tu proyección y tu presentación personal es vital, porque si no, nadie va a querer unirse a ti, nadie va a querer trabajar contigo y tienes que verte como un ganador. Tienes que salir de tu casa pensando, vistiéndote y sintiéndote como ganador, con buen perfume, con tu barba bien hecha o bien delineada, con un buen corte de pelo y con una presencia personal que ejemplifique la calidad del negocio en la que estás. ¿Tú qué opinas de esto, José? Totalmente, definitivamente estoy de acuerdo con Dani porque a veces, pues de hecho a todos nos ha pasado. A veces nosotros salimos no preparados, en especial cuando estamos arrancando el negocio, pero sí es importante emular a los líderes de cada país, de cada ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros en ellos vemos reflejado una buena apariencia, vemos reflejado un buen líder y nosotros definitivamente tenemos que aparentar un poco el hecho de parecernos un poco a ellos al principio sin perder nuestra esencia. Por ejemplo, ¿yo qué hacía mucho al principio? Yo al principio siempre veía a Daniel Chawi, veía a Héctor Quirós, veía a John Barbosa, cómo estaban, cómo se vestían, cómo hablaban, para yo tratar de ser muy parecido a ellos sin perder mi esencia. Entonces yo los veía a ellos igual, con buena apariencia, con un reloj decente, con un lapicero decente y eso definitivamente habla mucho a la hora de hacer una POP. Sobre todo eso te da mucha seguridad para realmente a la hora de uno contar la experiencia, que la gente vea en uno esa seguridad reflejada y decida ser parte de la oportunidad. Excelente, José. Entonces a nivel de productividad personal, tú eres una persona que definitivamente tienes un muy buen ritmo de trabajo. En la hoja Focus, con tu gente, básicamente en qué te enfocas. O sea, realmente José, al final del camino, yo creo que el ritmo de trabajo es lo que marca la pauta en el hecho de que las POPs y los entrenamientos de fin de semana tengan buena audiencia. Si un equipo en un país, si un equipo, si tú que estás viendo este negocio no tienes actividad previo a algún evento grande como una POP masiva o una capacitación de fin de semana, definitivamente por eso es que los eventos a veces no tienen tanta audiencia, porque la gente no trabaja previo o no tienen el suficiente ritmo de trabajo. Y la hoja Focus nos enseña, nos enseña lo importante para tener buenos cierres. Realmente, básicamente las actividades de producción son las invitaciones, las POPs, los involucramientos o segundas citas, todos los nuevos socios o consumidores que estemos teniendo y los planes de acción. José, todo radica en el hecho de tener un buen ritmo de trabajo. Si tú tienes un buen ritmo de trabajo, tienes gente a punto de caramelo lista para tomar una decisión y lista para aumentar tus números. Mucha gente lo que pasa, José, se sienten mal porque trabajan muy poco. Ven una, ven dos personas a la semana. Obviamente tienen rechazo, les dicen que no y se deprimen emocionalmente hablando y tienen una energía súper baja. Pero si uno viera una persona al día, son 30 personas al mes, de seguro uno tiene consumidores y ejecutivos nuevos en su equipo. A su vez, José, si uno tiene 10 POPs en la semana, 9 a uno le dicen que no, tal vez una persona toma la decisión de hacerlo y uno definitivamente tiene un aliento, tiene esperanza y tiene una bocanada de oxígeno para seguir en el camino. José, cuéntame, ¿tú qué has hecho? Por ejemplo, ¿cómo fue tu día hoy? Tradúceme tu día, el día de hoy, para tener una semana de éxito como la que tú tienes todas las semanas aquí en Costa Rica. Dale, bueno, primero hoy, pues me levanté. Los rituales que uno hace, agradecer, visualizar, leer un poco. Hoy había capacitación nacional. Me fui a la capacitación nacional, era las 10 de la mañana. De 10 a 1 de la mañana fue una información brutal. Hoy, pues me tocó ser host. Hicimos un compromiso y todo, toda la gente que estaba en Costa Rica de mover por lo menos un 10% de la hoja Focus hoy y, pues, llevar invitados, mínimo dos invitados al supertraining que va a haber en Costa Rica. Después de eso, fuimos a almorzar. Eso fue de una y media, más o menos, a 3 de la tarde aproximadamente. Y a las 3 y media en punto, llegamos varios socios a, pues, a mi apartamento. A las 3 y 45 en punto, arrancamos una hora fuerza. Yo puse música, pusimos buen ambiente. Cada uno sacó 2 dólares, un axel, café, lo que fuera. Juntamos el producto, juntamos el dinero. Y a las 4 y 45 en punto, se acabó la hora fuerza. Y en esa hora fuerza, éramos un promedio. En esta ocasión, éramos 9 socios y sacamos 73 citas. Entonces, se hizo una hora fuerza bien, bien productiva y después, pues, me vine para acá a dar este grandioso webinario. Excelente, excelente, José. Entonces, básicamente lo que logra el hecho de que nosotros aumentemos nuestros números personales es la actividad diaria. Y es prácticamente todo lo que está ejemplificando José en el ejemplo anterior. A su vez, hay algo importante, José, que no podemos dejar de trabajar y que forma parte de los números que tenemos que llevar bien estrictos y ponerles mucho detalle. Y es el hecho de trabajar en nosotros, porque la mente siempre nos juega una mala pasada. La mente siempre nos pone esa cascarita de banano y siempre nos ata a un mundo mediocre, a resultados promedio y a quedarnos en el status quo. Entonces, básicamente, José, estos son los puntos que nosotros ejemplificamos para que la gente realmente trabaje su productividad personal a nivel mental. ¿Tú haces algo más para fortalecer la mente con tu gente? ¿Hay alguna actividad que hagas en tu semana, en tu mes, en el negocio, para con tu gente, para tenerlos bien fuertes emocionalmente hablando, bien fit emocionalmente hablando? Bueno, siempre, siempre, siempre hacemos hincapié en no solamente leer el libro del mes, sino, por supuesto, escuchar los audios del mes. Siempre, todos los sábados a las 7 de la mañana, tenemos un grupo de crecimiento, pues, con gente clave, con gente que realmente está interesada en hacer este negocio de manera profesional. Y lo que hacemos, pues, es juntarnos, ver los capítulos del libro, los que nos tocaban, pues, crecer como seres humanos, entender la importancia de que nosotros sí podemos reprogramar por completo hasta incluso nuestro ADN. Entonces, definitivamente, lo que nosotros creemos que acá es posible, realmente va a ser una realidad. Entonces, yo, aparte de ese grupo de crecimiento, pues, les hago mucho hincapié en siempre buscar, pues, los audios del sistema, estar siempre, siempre, siempre conectados para que a uno no se enfríe y siempre esté lleno, lleno de ese tanque emocional. Excelente, José. Un segundo seguimiento importante, además del seguimiento a nuestra productividad personal, es ese seguimiento a los prospectos, es ese seguimiento a las POPs y a las citas que uno tiene. Pero una de las cosas, quiero hacer un alto aquí, que normalmente, frecuentemente, yo veo por la, o sea, uno de los caminos tortuosos por los cuales la gente atraviesa, es con un obstáculo muy frecuente, y es el obstáculo, José, ¡ay, se me acabó la lista! Ya no sé a quién decirle, ya no sé a quién hablarle de la oportunidad de Sury. No importa si tú lleves un mes, un año o diez años en el negocio, siempre tienes que definitivamente superar ese paradigma de se me acabó la lista. ¿Tú qué haces, José, para que la lista nunca se te acabe? Bueno, siempre. Yo tengo, es algo que nunca fallo, ya tengo ya casi, bueno, más de un año de no fallar. Ojo, para todas las personas que han fallado, que han pensado eso, no es que está mal, simplemente que eran como ciegos. Y ahora, ya lo saben, ya no pueden decir que eso puede llegar a pasar. Yo, personalmente, lo mínimo que hago por día es conocer siempre dos contactos nuevos y ponerlos a mi lista de inmediato. No importa si les hablé del negocio, no importa si les dejé una espinita, lo importante es que ya yo los tengo puestos en mi lista. Trato de incluirlos a todos, a mis redes sociales, para que también se den cuenta de mi actividad diaria. Pero siempre, siempre, siempre lo que hago es salir a la calle. Me inscribo en un nuevo gimnasio, trato de ir a diferentes horas. Siempre me gusta hacer en la mañana, pero trato de ir a diferentes horas para conocer nuevas personas. Voy a cafetería solo a hacer horas fuerzas, entonces ahí conozco a las personas que atienden, a las personas que llegan. Siempre ando con una sonrisa. Yo vivo pues en una torre de apartamentos, entonces en el elevador siempre ando sonriendo, siempre ando saludando. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Está lloviendo? Siempre trato de conocer gente nueva. Pero sobre todo, sobre todo, si al final del día, porque hay días que uno no conoce tanta gente, como hay otros que sí, al final del día no he logrado conocer mis dos personas, me voy a mis redes sociales y ahí incluyo a dos personas y les empiezo a hablar desde uno. Excelente. Ahora, ese tip que José da, el hecho de poner dos personas a la lista es clave. Hay mucha gente que puede llegar a superar el miedo de hacerlo y a volverse un poco más extrovertidos y entablar conversaciones con gente. Y hay que tener en cuenta algo. A la hora de prospectar en frío o añadir gente a la lista, tienes que pensar en una cosa. Siempre prima en la prospección la empatía y la confianza, ¿ok? Cuando alguien es un prospecto en frío no hay confianza, pero tienes tú que generar empatía. ¿Y cómo generas la empatía? Siendo una persona chévere, siendo una persona tuani, siendo una persona buena gente, siendo gente. ¿Y cómo haces para ser gente? Uno, acuérdate en el nombre del prospecto en frío que tienes al frente. Acuérdate en el nombre. Una de las cosas que yo hago, porque yo soy muy olvidadizo. Hey, José, ¿cómo estás? ¿Cómo era tu nombre? José. Ah, mucho gusto. José, Daniel, yo repito el nombre de la persona y así se me queda. Otra cosa que tienes que tener en cuenta, tú tienes que verte como un profesional. Yo quiero contarte, José, que esta semana yo llevo el carro a lavar y me bajo del carro con mi shaker, con mi producto. Eran las 6 de la tarde y comienzo a hablar con el dueño del lavacar. Una persona buena gente, yo le comienzo a entablar una buena conversación, José. Y a donde quiero llegar es que yo lo conozco. Él me dice, no, Dani, mira, estamos en esta ubicación, pero estoy en un mes abriendo otro lavacar. Cuando tú encuentres este lavacar lleno, te vas al próximo lavacar. Mi esposa está por montar un salón de belleza al lado. Voy a tener una cafetería, voy a vender perros calientes, voy a vender hamburguesas. Y yo le digo, hey, Rubén, no, 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 yo te tengo el negocio. Tienes que poner una barra de batidos saludables. Yo tengo que hablar contigo. ¿Cómo estás de tiempo esta semana? Me dice, perfecto, me interesa. Y lo que hace ese empresario es de una vez sacar una tarjeta de presentación. Cuando él me da su tarjeta de presentación, yo lo que hago automáticamente es que saco la mía y se la doy. Si tú quieres lucir como un profesional, además de tener una buena presencia, tienes que tener una buena tarjeta de presentación. Es necesario por un tema de cortesía. Tienes que aumentar las probabilidades. ¿Qué tal que este muchacho, Rubén, ponga esa tarjeta de presentación? Tal vez yo le doy la POP, no firme en el momento para ser consumidor o ejecutivo. Pero en un mes, en un año, su momento de vida cambia. Él encuentra la tarjeta y me llama. Tú tienes que aumentar las probabilidades. Y si no tienes tarjeta de presentación, tienes que tener tu tarjeta de presentación. Dicho y hecho, José, ya para terminar, al hombre le di la presentación dos días después. Lo llamo, lo siento en un café al lado del Lavacar. Le hablo del negocio y me dice, Dani, me interesa. Me interesa primero consumir el producto. Básicamente le hice una orden por encima de los 350 dólares. Entró a consumir todo el producto de nutrición como consumidor y me dice, voy a probarlo este mes. Y si me interesa, le entramos con todo al negocio. Yo de una fui a buscarle el producto y cuando llego donde él, yo venía pensando, tú tienes que tener mentalidad empresario. Y tú, o sea, en el negocio de Street tú tienes que invertir. Tú invertirías un dólar para ganar tres. Obviamente que sí. Entonces, si yo me estoy ganando 70 dólares por la compra que le hice en promedio, yo llegué a la oficina y adicionalmente al producto que le estaba retirando para llevárselo, yo le compré un shaker, un shaker bottle de Street para que él pueda mover su batido y para que él tenga su batido de forma conveniente en el trabajo. Cuando llegué, le entregué el producto, cuando llegué, le enseñé cómo consumirlo y le di su shaker de regalo. Tienes que tener producto contigo para que deje algunas regalías y la persona sienta que le das algo de valor. Entonces, un prospecto, simple y sencillamente, cuando tú lo ves en el negocio, ¿verdad? Le das una presentación una vez que tú has sacado la lista y demás. Y, José, para añadir al tema de mirá qué hago cuando se me acaba la lista, además de añadir dos personas a tu lista de contactos de forma regular, además de siempre estar bien sonriente, tener tarjetas de presentación y ser una persona amena y referible, es importante que tú expandas tus círculos, como dijo José, te metas en un nuevo gimnasio, vayas a otras cafeterías y todo. Y una de las cosas que yo hago, por ejemplo, es recomendarle a la gente de que se apalanquen en la influencia de algún familiar cercano o de su papá o su mamá. Entonces, por ejemplo, si tú eres un millennial, una persona joven que necesitas más contactos o contactos, digamos que tirar para arriba y prospectar para arriba, yo de ti iría donde mi papá o mi mamá y le diría, papi, aquí en confianza, tú sabes que yo desarrollo el proyecto de Sri y realmente yo quisiera que tú me recomendaras dos o tres personas con visión, emprendedoras, que esto les podría beneficiar por salud o por negocio. Que tu papá te dé esos dos, tres contactos y que él te dé la bendición, que él lo llame rapidito y le diga, Ey, José, ¿cómo estás? Mira, te habla Dani, mi hijo, Francisco, te va a llamar, él tiene un proyecto súper interesante, déjalo que llegue a tu oficina 15 minutos, media horita y te lo explique. Obviamente uno tiene, digamos que luz verde, la puerta abierta y así uno puede llegar y apalancarse. Otro consejo, si tú eres millennial o eres una persona muy joven y estás rodeado de mucha gente, de mucha gente súper joven, pero que no tiene el dinero para formar parte de la oportunidad. Si tú dejas, si yo, por ejemplo, soy un millennial de 18 años que vengo entrando a la compañía, le hablo a José y José también es un muchacho de universidad que no trabaja, que apenas viene saliendo del colegio. Él dice, Dani, me interesa, quisiera hacer el negocio contigo, pero tengo que decirle a mi papá, que es el que me tiene que dar el dinero. Si tú dejas que José como millennial vaya solo donde el papá, el papá le va a decir, no, José, no te metas en esas cosas, eso no sirve, tú tienes que estudiar en la universidad y no te puedes desenfocar. Por favor, déjate esas ideas y o te pones a estudiar o yo, mejor dicho, aquí no estás en buenos términos conmigo. Lo que tienes que hacer es decirle, mi José, vas a llegar donde tu papá y permite que yo le hable. Permite que yo le hable con mi offline, con la persona que me apoya, porque normalmente si tú vas a decirle a él, simple y sencillamente él te va a decir que te enfoques en otras cosas o va a ver el negocio de la forma que no es correcta. Pero tal vez si tú le llegas a tu papá, José, y le dices, papi, vieras que Dani, mi mejor amigo del colegio, me habló de un proyecto con el cual yo puedo pagarme completamente la carrera de arquitectura. Es algo paralelo a la arquitectura y me puede pagar todos los suministros y toda la matrícula a la carrera de arquitectura. ¿Qué papá se va a negar a que su hijo le llegue con una opción para que se pague solito la universidad? Papi, yo no me acuerdo de nada del tema, o sea, no tengo la información clara, pero quiero que Dani, mi amigo del colegio, tú lo conoces, venga aquí a la casa y él te explique cómo nosotros podemos pagarnos solitos la carrera de la U. Entonces logra determinar ese punto álgido por el cual alguien pudiera interesarle para que le llegue al papá. Tal vez él le pudiera decir al papá que se quiere pagar la universidad, él le pudiera decir al papá que él quiera aportar con la hipoteca o con la renta, que él quiera aportar con los servicios o con las compras del día a día en la casa. Y básicamente así uno logra que las personas que tienen autoridad de compra le abran a uno la puerta para uno poder llegar es cuando la gente es súper joven. Entonces el seguimiento importante a los prospectos radica mucho en una cosa. Si a una persona se le da una presentación de oportunidad, enfoquémonos en el lado derecho de la pantalla. Y esa persona dice que en el momento en la mesa, que es la gran mayoría de personas, no va a entrar al proyecto ni a consumir ni hacer el negocio. Uno tiene que hacer un acuerdo de cierre, un acuerdo de cierre. Y en el acuerdo de cierre, simple y sencillamente uno tiene que entender una cosa. Si uno recibe un no definitivo, un no definitivo es simple y sencillamente una persona que pasa una lista diferente. Como consejo, tengo una lista de gente que te ha dicho que no. De pronto su momento de vida cambia en seis meses, un año, dos años. Tengo una lista de difusión en el WhatsApp con esa gente que te ha dicho que no. Y básicamente sigue en contacto, mandándoles mensajitos motivacionales o mensajitos importantes de la compañía o del producto para que esa persona siempre te tenga ahí bien rankeado. Como consejo, nunca en una presentación te levantes de la mesa sin que el prospecto le hagas un acuerdo de cierre. Y yo quiero que tú me digas, José, cuando tú das una POP y haces todo lo posible porque la persona firma en mesa o te consume el producto y la persona dice que no, quiere formar parte del proyecto, ¿tú cómo haces un buen acuerdo de cierre con un prospecto? Bueno, cuando me dicen que no, básicamente lo que yo hago, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, trato, trato por cualquier medio de que compren producto y me den referidos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el negocio no se acaba ahí. Y es una persona, por ejemplo, yo dije un no rotundo, pero al tiempo decidí ser parte de la oportunidad. Entonces, siempre las personas nunca pueden ser sacadas de la lista, como lo dice Dani, pero el acuerdo de cierre, yo lo que hago para una persona, para que me dé referidos y para que eventualmente sea un consumidor, si no quiere consumir en el momento, le doy un café rice, le doy una malaki de sample, de muestra, le doy un axel, le enseño cómo tomárselos porque también hay gente que le gusta el café más suavecito, otros que le gusta más fuerte, el axel hay unos que le gusta cómo te caliente, otros cómo te frío. Entonces, me encargo de saber cómo le gusta para que realmente haga un efecto bien positivo el producto en la persona. Y de paso, también le doy información. Lo conecto inmediatamente, saco mi teléfono, le enseño las aplicaciones, le enseño la aplicación de, si destiludía, le enseño la aplicación de, bueno, la página streetfocus.com. Le digo a la persona que saca el teléfono de él, que mire qué fácil. Si es una persona, por ejemplo, si es un Uber o un taxista, le enseño el testimonio de Arboleda. Si es una persona que es piloto, le enseño el testimonio de Diego Gutiérrez. Si es una persona que es médico, le enseño el doctor, etcétera. Me apalanco en todas las historias, en todo lo que hay en streetfocus.com y básicamente me encargo. Si la persona realmente está interesada, por lo menos en saber más, le puedo dar un CD de Salud Perfecta. Es un audio de, por ejemplo, de Daniel con el tema del producto para que la persona lo escuche. Y eventualmente me lo dé para yo poder, porque le digo que es el único que tengo, que definitivamente necesito que me lo devuelva para poder mostrárselo a otras personas esa información tan brutal. Y ya lo que hago es tener una segunda cita. Ya que se lo invito a mi apartamento, a una home meeting, a una presentación, o simplemente me vuelvo a ver en un café con él para, pues, ponernos al tanto de todo. Perfecto. Entonces, miren qué importante el hecho de tener siempre contigo las herramientas a mano. Importante que tú puedas compartir con una persona el plan de nutrición de Street, por ejemplo, que tú puedas compartir la aplicación del estilo de vida, la página de Street Focus, o tengas contigo testimonios, tengas realmente fotos y cosas bien visuales en tu celular que puedan apalancarte en un acuerdo de cierre y en una segunda cita contundente. Ahora, no entregues muestras hasta el final de la presentación cuando ya has hecho todos los pasos del plan de acción para cerrar. Un error que cometemos es entrando poner las muestras en la mesa y de una le plantamos la objeción en la gente de que se tiene que levantar de la mesa, ir a probar el producto, a ver si le gusta, y mañana, dos días, tres días, una semana después, te avisa si lo va a hacer o definitivamente va a formar parte de él. Entonces, siempre ten contigo buenas herramientas, apaláncate en las herramientas y las muestras, utilízalas para el final. Si una persona te dice que le interesa, entiende que tienes que quedar en algo con él. Eso es el acuerdo de cierre, quedar en algo con él. Trata de que sea la siguiente 24, 48 horas después. Trata de que sea así, porque entre más tiempo des y se dilate más el seguimiento, la gente más se enfría. Entonces, tienes que tener en cuenta cuáles son los siguientes eventos que tú tienes en tu mercado. Por ejemplo, aquí en Costa Rica, la presentación de oportunidad es los jueves y el entrenamiento es los domingos. Si yo doy una POP el martes, la persona me tiene que definir miércoles o jueves. Y si estoy cercano a la POP masiva, yo lo llevo como un seguimiento a la POP masiva. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que tú me digas, José, cómo invitas tú a la gente en un acuerdo de cierre a una segunda cita a un evento. Porque yo entiendo que la gente no le gustan los tumultos, no le gusta el gentío, la gente siente que le venden. ¿Tú cómo haces? ¿Cómo logra generar ese clic para que la gente realmente te acompañe a una POP masiva o a ver un poco más? Sí, por ejemplo, si vos le decís a una persona que me acompañe una capacitación o otra presentación, la persona le va a parecer aburrido. Porque si usted le dice capacitación, la persona va a pensar que es una capacitación como las que recibe en el banco en el cual labora o que es una capacitación que recibe como contabilidad, cualquier cosa. Entonces, yo personalmente lo que sí les digo, digamos que un martes hago la presentación. Igual, como dijimos, brochures, audios, todo, 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 como lo acaba de decir el doctor. Le doy, le entrego todo eso. Le digo que, por favor, el sígueme lo devuelva el jueves, que el jueves lo quiero invitar para que conozca a las personas con mayor resultado que hay en Costa Rica, para que conozca a los líderes. Si hay un evento internacional, le digo que venga a conocer, pues, a los líderes también internacionales que tienen grandísimos resultados, gente, y edifico a la persona que va a estar. Me cercioro, por supuesto, que estén, ahí van a estar todos los líderes y me cercioro de verdad que la persona vaya. Yo le digo, así muy, muy fresh, muy tranquilo, le digo, hey, Dani, así entreno, ma. O sea, vos sos de palabra igual que yo. Sí, claro, buenísimo. Genial. Entonces, ya que sos de palabra igual que yo, nos vemos el jueves, si Dios quiere, por favor, ma, escuchate esto. Me cercioro a ver cuándo se lo va a escuchar. Si yo te entrego esto y edifico el audio, edifico la herramienta que estoy dando, ¿para cuándo te la verías? ¿Mañana o pasado mañana? Ya mañana en la noche podría tenerlo visto. Listo, como tipo 8 o tipo 10 de la noche. 8 de la noche. 8. Entonces, estaría bien si yo te puedo, pues, llamar a la noche a ver qué fue lo que te pareció de la herramienta. Perfecto, perfecto. Genial. Entonces, ya yo ahí me cercioro, lo apunto en la agenda. Ojalá que Dani me vea apuntándolo y le digo, listo, mira, aquí está apuntado, porque si yo no lo apunto, se me olvida. Entonces, yo lo hago como para mí y ya. Yo sé que esa herramienta él me la va a entregar el jueves, va a conocer y de una vez lo involucro con el sistema de boca aquí. Y una de las cosas que también yo hago, por ejemplo, dicen que el mejor seguimiento es el que uno puede ver en el retrovisor de su carro. Trata de hacer lo posible por ponerte de acuerdo con la gente para pasar por ellos y llevarlos a un evento. Haz lo imposible para pasar por ellos. O ponte de acuerdo en una parada de bus, en algún lugar donde te puedas encontrar o pasa por ellos en Uber para que los lleves al evento. Recuerda que la prueba social es importante y entre más vea la gente, más probabilidad tienes de que la gente definitivamente pueda tomar una decisión correcta y formar parte de la compañía. Entonces, ten en cuenta que realmente, realmente cuando una persona no firma en mesa, necesitas hacer un acuerdo de cierre. Si te dice que no, lo pones en una lista de contactos o en una lista de difusión y estás constantemente mandándole cositas tres, seis meses, un año después. Nosotros tenemos gente que ha firmado un año después porque nos hemos mantenido en contacto con ellos. Y si te dice que quiere ver más información y está de acuerdo en recibir una muestra o una herramienta, trata de conectarlo al segundo evento, al próximo evento que tengas en tu ciudad o en tu país. entiende algo mentalmente, cerciórate, cerciórate de entender cuáles son los nos disfrazados y no le botes energía o mejor dicho, no cuentes los pollitos antes de que nazcan. Cuando una persona te dice, ah, no sé, yo te llamo. Eso es un no disfrazado. Cuando una persona te dice, ah, tengo que consultarlo con mi esposa. Llámame en dos semanas. Eso es un no disfrazado. Cuando una persona te dice, ah, no sé, tendría que hablarlo con alguna gente a ver si a ellos les interesa. Eso es un no disfrazado. ¿Pensarlo con la almohada? No, tengo que pensarlo con la almohada. ¿En qué momento se ha visto que las almohadas hablan? Eso es un no disfrazado. Entonces entiende que no te puedes comenzar a sentir, mejor dicho, a comenzar a pensar en las cosas que una persona, un prospecto tiene que demostrarte que tiene el interés. Si no te lo demuestra, next, siguiente, adelante. Ahora, básicamente, es importante la prueba social y no es el hecho de que tú solo trates de hacer un cierre con tus prospectos. No es el hecho de que tú solo te desgastes. Acuérdate que nosotros los networkers somos inteligentes, no trabajamos duro, trabajamos inteligentemente y nosotros utilizamos palancas, palancas para tener mayor masa crítica, mayores resultados. Y de las palancas que podemos utilizar, tenemos las herramientas físicas, tenemos los eventos y tenemos 3Focus, sistema de negocios, que definitivamente es un espectáculo de sistema y es el mejor Ferrari que hay en Latinoamérica para realmente aprender a hacer network marketing de forma súper, súper profesional. Entonces, adicionalmente, además de la productividad personal a la cual tenemos que darle seguimiento, además de entender que tenemos que tener una buena lista, vernos y lucir súper profesionales, tener en cuenta todos los detalles que les comentamos anteriormente, hay que entender que la mayor cantidad de gente no firma de una vez, no toma la decisión de una vez y son personas que mediante un acuerdo de cierre, más adelante se volverán consumidores o ejecutivos, pero que tenemos que hacer algunos pasos claves, como hacer un buen acuerdo de cierre y quedar en algo con la persona, ver cómo lo vamos a ayudar a conseguir el dinero, con qué tipo de financiamiento va a comprar un kit de producto, ver cómo escucha una nueva herramienta, asisto a algún evento y se involucre un poco más y aprovecha la prueba social. A su vez, es importante que tengamos en cuenta de que hay gente en el negocio que tal vez toman la decisión de hacerlo, pero previo se convierten en consumidores. Entonces, tenemos que darle seguimiento a nuestra productividad personal, a nuestros prospectos y sobre todo a nuestros consumidores. Ahora, cuando un consumidor firma en el negocio, yo tengo que involucrarlo, sea una persona que yo tenga un involucramiento y no haya firmado como consumidor ejecutivo, una persona que ya sea consumidora, yo tengo que involucrarlo a la comunidad de ejercicio, a la comunidad de conciencia, a la comunidad de alimentación sana y a la comunidad donde nos reunimos, toda la gente realmente que tiene buena energía, que se cuida en los Seafit Clubs. Los Seafit Clubs han generado un impacto importantísimo en todo Centro y Sudamérica y Norteamérica y realmente son espacios donde tenemos que ir inculcándonos a nosotros y a nuestros prospectos y a nuestros nuevos socios, los hábitos que van a potenciar los resultados en el negocio. Entonces, cuando uno se firma un consumidor, José, que tú eres una persona, por ejemplo, el mes pasado, ¿qué volumen de consumidores moviste personales? Y como más de 1,500. Más de 1,500 puntos de volumen en consumidores. Más de 1,500 puntos, José, moviste en volumen de consumidores. Cuéntame tú qué haces con un nuevo consumidor. Cuéntame qué haces. Básicamente, bueno, yo siempre he dicho que el firmar consumidores es súper bueno, pero hay una alegría mayor si hacen una segunda compra. Creo que es donde el trabajo realmente se ve y es lo que nosotros deberíamos de hacer. Entonces, yo lo que hago básicamente es, hay seguimientos, por ejemplo, perdón, hay consumidores en los cuales yo me firmo a otros países, me firmo a consumidores de Panamá o en Costa Rica, en zonas lejanas, pero en ese momento yo obviamente tengo que cerciorarme que el producto le llegue, porque yo no voy a ir a Panamá o no voy a ir a una zona a tres horas de Costa Rica a dejar el producto. Si es una persona que vive en la, pues en el GAM, en la zona cercana a mi casa, yo voy, recojo el producto en la oficina, buen servicio al cliente, le llevo el producto a la persona, le enseño cómo tomarse el producto y ahí de una vez yo salgo de ese lugar, enseñarle cómo tomarse el producto a la persona y apunto en mi agenda el día 3, el día 7, el día 14 y el día 28. Ahí de una vez yo lo apunto. ¿Por qué? Porque si uno no lo apunta, se le olvida. Entonces yo sé que si en el momento en que le llega el producto a la persona o si yo le doy el producto, al día 3 lo estoy llamando y le digo, hey Juan, Pedro, Francisco, ¿cómo te fue con el producto? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te lo estás tomando? ¿Cómo te sentís bien? Sí, buenísimo. Entonces ya la persona es una simplemente una llamadita de un minuto, 30 segundos, hablar cómo están o un mensaje si no te puedo contestar para que la persona realmente vea en vos ese interés de que uno le quiera ayudar. Y al día número 7 lo que hago es llamarla para pues ver igual cómo sigue con el producto, si ya ha visto un cambio ya todavía más radical, si realmente le está gustando, si realmente siente la diferencia y ahí también pido referidos. Hey, ¿viste qué bueno es el producto? ¿Viste qué bueno es todo esto? ¿Viste la energía que te da la Excel? Buenísimo. Vos no conoces personas que necesiten una energía así, que quieran verse mejor, que quieran sentirse mejor y les pido referidos. El día 14 les digo ver pues cómo va con el producto, si se lo están tomando, si se lo están tomando bien, si ya han visto realmente un cambio físico, si ya se han pesado, si ya realmente se están sintiendo mucho mejor. Sigo con la buena energía, sigo con ese seguimiento y de paso, no solamente, si no me han referido en el día número 7, se los vuelvo a pedir en el día 14 y veo a ver si quieren algún otro producto para que prueben todos los productos de la compañía. Y al día 28 me cercioro para que hagan otra vez la compra del producto. Excelente. No, buenísimo. Ahora, una de las cosas, José, que también yo hago, apenas me firmo un consumidor, es además de enseñarle a consumir el producto en el acto, además de darme algo de regalías, algún producto extra o algún shaker, y obviamente entablar una buena relación y preocuparme por la persona, sobre todo establecer, José, las metas que la persona quiera con el producto. Eso es importante, ¿verdad? Y yo sé que tú lo haces. Siempre es importante que si la persona quiere tener una mejor apariencia a nivel cosmética, con el Sreenew, por ejemplo, tú sepas más o menos qué quiere para tú ver a qué puntos le vas a dar seguimiento. Si, por ejemplo, la persona quiere controlar peso, si quiere la persona tener mayor vitalidad, mayor energía, si quiere la persona realmente, digamos que disminuir alguna dolencia que tenga con el producto, ya tú necesitas preguntarle cuál es el objetivo y qué es lo que él quiere del producto para poder definitivamente darle un mejor seguimiento. Y una de las cosas que yo hago, José, para que la gente sienta que uno les añade valor y de que están entrando y formando parte de algo grande, que tengan identidad y vean el profesionalismo que tiene esta marca para con los consumidores y para con todos aquellos que comienzan a consumir estos grandiosos productos, es compartir un poco las herramientas que nosotros tenemos. Prácticamente la aplicación de estilo de vida lo tiene todo. Tiene desde la forma en cómo se consume el producto hasta la forma en cómo yo puedo comenzar a alimentarme mejor. Tiene absolutamente todo, los videos, la información del producto necesarios para que un consumidor se familiarice. Y una de las cosas que un networker que trabaja de forma inteligente hace es que direcciona a la gente hacia las herramientas que tiene la compañía. Entonces es importante. Yo sé que José lo hace en todo momento. Siempre, siempre, siempre uno tiene que facilitarle a la persona por un mensaje de WhatsApp la posibilidad de que baje de una vez la aplicación de estilo de vida. Otra de las cosas que yo hago es que cuando uno visita la página freefocus.com hay anexos y una de las cosas que yo hago con todo ejecutivo y con todo consumidor que me firmo es compartirles. Aquí, por ejemplo, el plan de nutrición que está debajo de introducción, ahí están los, los, los links para compartirlo por Facebook, para compartirlo por WhatsApp. Yo lo siempre lo comparto por WhatsApp y la persona tiene todos los lineamientos para comenzar a disfrutar del producto y definitivamente recibir las llamadas. Los días específicos, básicamente cuando, cuando José les dijo que hay que llamar. Toda esta información que José les compartió también se encuentra muy bien explicada en el plan de acción. Si tú todavía no has navegado, no conoces en detalle la aplicación de estilo de vida o la aplicación de, o la página de freefocus.com, yo te invito a que por lo menos le inviertas una hora de estudio a las aplicaciones para que tú veas toda la gran cantidad de herramientas que nosotros los líderes hemos diseñado para todos ustedes que quieren hacer el negocio de forma súper profesional. Y finalmente el último seguimiento y también muy importante es el seguimiento a los ejecutivos. El seguimiento a los ejecutivos es clave y normalmente José ya hemos hablado mucho de las actividades productivas, hemos hablado mucho del volumen personal y hemos hablado mucho de todo lo que la gente tiene que hacer para definitivamente construir un buen negocio, construir una mentalidad ganadora y que eso se refleje en buenos resultados. Una de las cosas que nosotros hacemos siempre que tenemos a las personas con nosotros en una presentación de negocios y ya forman parte del proyecto es incluirlas firmen o no cuando les contamos de la POP en nuestras redes sociales. Todo prospecto que tú tengas en una POP, básicamente sea de otro socio tuyo o lo que sea, incluyelo en tu Instagram, incluyelo en tu Facebook, quédate con su contacto para que tú puedas definitivamente seguirle dando información y esa persona vea tu trayectoria, vea tus resultados y vea tu éxito en el negocio. Héctor Quiroz, que es una persona que yo aprecio muchísimo, lo hace con muchísima frecuencia, a toda persona que ve y que tiene en la mesa, él prácticamente lo incluye en sus redes sociales y ha tenido gente que ha visto su proceso uno, dos, tres años después y la gente lo llama a él para firmar. Recuerda que tú en redes sociales tienes una huella digital y tú prácticamente estás desarrollando una marca personal, una marca personal en donde la gente te está viendo y es como cuando un jugador de primera división va a un mundial y de pronto lo comienzan a contactar equipos de otros países por su gran desempeño que tuvo en el mundial. Realmente la vitrina, realmente el día a día de tu vida en el negocio y de tu relación con la marca es muy importante. Siempre trata de añadir a la gente a tus redes sociales y tenerlos en listas de difusión para que tú puedas tener más contacto y la gente te vea conquistando el éxito. Te aseguro que si tú te mantienes, que si tú sigues los lineamientos que José y mi persona te estamos compartiendo, pase un año, dos años, tres años, cinco años, tú vas a tener resultados completamente distintos y tu presencia a nivel de huella digital y todo lo que tú vas a transmitir de aquí a unos años va a ser algo impresionante. Vas a ser como un imán que atraiga a la gente. Entonces, cuando una persona, José, firma como ejecutivo, ¿cuáles son los pasos sencillitos y básicos? Que ya lo hiciste hoy, por ejemplo, nos contaste tu día a día, pero básicamente, ¿qué es lo que haces con un nuevo ejecutivo cuando firmen el negocio? Bueno, siempre recuerden, todo objetivo de cualquier, cualquier, cualquier reunión que tú hagas de SRI es que haya una segunda reunión. La persona se firmó inmediatamente ahí, se le dan las mismas herramientas que se le da a un prospecto que, pues, dijo que no, para que la persona realmente dé al profesionalismo de uno como nuevo patrocinador y inmediatamente se genera el plan de acción dentro de las primeras 24 a 48 horas máximo. Un plan de acción de una, la persona, pues, uno le da ciertos lineamientos a seguir, que vea estos videos antes de llegar, que llegue con una lista, pues, bien, bien, bien bonita ahí para después uno llegar a calificarla y demás para llegar a sacar citas. Pero siempre lo que hago es mantenerlo pegado al sistema, o sea, que no falle, que no falle el tema. Después del plan de acción, hacerle, pues, hincapié en que se consiga una agenda, llámese virtual, o sea, una agenda física, que apunte las fechas de los eventos, le paso la agenda semanal, que hay un meeting en tal lado, tal día, que hay otro meeting el martes en este lugar, etcétera. Le comparto la agenda de la semana, pero sobre todo, hago hincapié, Dani, en que la persona se quede un día más, que siempre el socio se quede un día más, porque uno nunca sabe en cuál capacitación, uno nunca sabe cuál palabra de aliento que va a recibir, uno nunca sabe en cuál webinario en vivo, la persona va a hacer clic, alguna información que tal vez pasó, pues, se le vino y tal vez no la agarró en el momento, pero en ese webinario en vivo, si le quedó bien claro, la persona va a decidir firmarse y hacer el negocio en serio. Excelente, José. Muy importante lo que estás diciendo. Y una de las cosas que a mí me parece clave cuando uno firma un nuevo ejecutivo, José, es saber cuáles son las expectativas que él tiene para con él el negocio, para con el negocio, y cuánto tiempo está dispuesto a invertir para que el negocio a él le funcione. Tal vez yo, José, estoy full time en el negocio, tú llegas al negocio, quieres hacerlo, pero yo soy tan intenso, yo soy tan necio contigo que te termino rajando. Y tú dices, o sea, ya este señor me tiene embotado, ya me tiene saturado, yo no quiero saber más del negocio. Una de las cosas que yo hago, ya con muchísimo tacto, es en el plan de acción, ver la persona, obviamente, qué quiere a nivel de resultados con el producto, pero a su vez es importante ver qué quiere con resultados con el negocio. Y sobre todo, equiparar esa expectativa en base a la cantidad de tiempo que él quiere invertirle al negocio. Si a mí José me dice, mira, Dani, yo soy jugador de fútbol profesional y yo con 1,000, 1,500 dólares extra al mes, yo estaría contento haciendo esto a tiempo parcial. La siguiente pregunta que sigue de parte mía es, José, perfecto, me parece excelente el hecho de que quiera generar un ingreso adicional. Quiero preguntarte, José, cuánto tiempo estarías dispuesto a invertir en tu negocio para que esos 1,500 dólares realmente se generen. Si José me dice, Dani, yo después de prácticas, todos los días, de lunes a viernes, podía dedicarle dos horas al negocio, yo te digo, perfecto, José, excelente, trabajemos por esas dos horas al día en el negocio. Si adicionalmente, si adicionalmente logramos que tú, pues, definitivamente te pongas en marcha, tus resultados van a llegar. Pero yo tengo que procurar el hecho de que tú comisiones lo antes posible. Yo tengo que aumentar la probabilidad de que te retengas si tú definitivamente tienes una comisión en el negocio. Y eso se logra, obviamente, tratando de siempre tener a la gente en acción y en actividad. Recuerda que la acción crea emoción, la inacción crea depresión y ahuevazón. Entonces es importante que tú pongas a la gente en acción. José, tú eres una persona que me lo ha dicho personalmente. ¿Qué haces tú cuando tu gente no agenda? Cuando tu gente no cita? ¿Qué haces tú con ellos en el momento? Inclusive con los socios nuevos. ¿Tú cómo haces que saquen citas? Ahí, contigo. Bueno, porque tú lo haces muy bien y siempre, siempre logras, cuando haces un plan de acción, sacar las primeras citas del nuevo socio después de evaluar la expectativa que los dos tienen y el tiempo que quiere dedicarle al negocio. ¿Cómo lo haces? No, básicamente, pues me siento, les explico así como por encima cómo es una llamada normal, pero primero lo que hago es, como decimos, liderar con el ejemplo. Entonces yo le enseño cómo yo llamo y trato. Por eso siempre hay que tener una lista, siempre tengo mi lista y le enseño cómo yo llamo, cómo de una vez genero la cita y la persona ya se da una idea de cómo sacar una cita efectiva. A mí me encanta, me encanta, me encanta. Agendar por llamada. Eso es súper efectivo. Agendar por WhatsApp no es que es malo, simplemente es como una llamada larga. Entonces a mí me gusta llamar siempre con los acrónimos humanos y le enseño a la persona a cómo hacerlo. Primero que me vea a mí y después me llevo a la persona con buen ambiente, con buena musiquita o algo para que la persona se sienta bien, que esté de pie, que ojalá brinque antes de la llamada para que la persona esté emocionada y que tenga un alto nivel de energía. Y le digo a la persona, bueno, listo, así de simple. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Noelia, súper bien, gracias. Mira, así rápido porque estoy ocupada. Pues, ¿cómo está el tiempo de noche? ¿Estás libre? Sí, sí, estoy libre. ¿Por qué, Noe? Mira, buenísimo. ¿Qué dicha que está libre? Porque quiero mostrarte algo que acabo de arrancar y estoy seguro que te va a encantar. Nos vemos mañana a las 7 en el Starbucks que queda en tal lado. Nos vemos sin falta. Te dejo porque estoy aquí bien ocupada haciendo unas cuestiones del trabajo. Chayito, 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 papá. Y listo. Así de simple es como lo que vamos a andar. Excelente. Una de las cosas que me encanta que José hace con los nuevos socios es que José indaga quiénes son las personas top de la lista, los calientes, a los cuales ese nuevo prospecto está llamando. Entonces, José siempre pregunta. Y José, José, si yo fuera el nuevo socio, José siempre me dice, bueno, Dani, ¿a quién quieres llamar? Entonces, yo le digo, José, bueno, yo quiero llamar a un primo. Y José me dice, Dani, ¿a qué se dedica tu primo? No, mi primo es ingeniero y trabaja en Siemens. ¿Y en qué área trabaja? No, él trabaja en contabilidad y en Siemens y ve algunos proyectos. Perfecto. Y es muy cercano a ti. Sí, Dani, él es muy cercano. Sí, José, él es muy cercano a mí. Mira, llámalo de esta manera. Ey, primo, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Primo, mañana, ¿qué haces? En la noche. ¿Cómo andas de tiempo? Tengo que hablar contigo hoy un temita importante. No, nada. Yo voy a estar en la casa después del trabajo. Ah, perfecto, viejo. Ahí te llevo en la casa con un amigo porque quiero mostrarte algo y quiero compartirte algo espectacular que estoy desarrollando. Excelente, excelente, excelente. Entonces, básicamente, José me dice a mí que soy nuevo. ¿Cómo hacer las cosas? Me da un seguimiento y un acompañamiento para que yo pueda tener una llamada contundente y sobre todo me empodera con buena energía para que yo definitivamente me motive a hacerlo y me motive a llamar. Si yo tengo claro, como persona que estoy liderando un nuevo ejecutivo, las cosas que él quiere, en eso me puedo apalancar para que él salga adelante. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera motivar a José a que llamara, José, tú me dijiste que como jugador profesional te gustaría ganarte 1,500 dólares extra al mes. Gracias. ¿Qué tal si logramos que te lo ganes en una semana? Uy, de una. José, aquí tienes 20 mejores prospectos. Dime quiénes son ellos. No, mi prima. No, mi hermana. No, mi tía. No, mi mejor amiga del trabajo. No, mi entrenador personal. Ah, perfecto, José. Entonces, ¿qué te parece si llamamos a tu prima? ¿Tu prima qué hace? No, ella hace esto y esto y otra. Ah, perfecto. Mira, ¿qué te parece si le decimos esto? Llámala y dile esto y esto y esto y esto y esto. Dale, campeón. Hámoslo. Vamos por esos 1,500. Tú lo necesitas. Vamos con todo. Entonces, José, lo empoderamos y lo motivamos a que lo haga. Básicamente, un nuevo ejecutivo hay que ponerlo a cobrar. Hay que ponerlo en acción porque la acción crea emoción. Y si el ejecutivo ve resultados, definitivamente tiene una mayor probabilidad de retenerse en el negocio. Y obviamente, esto es un negocio propio. Esto no es una guardería de adultos. Tal vez si tú no tienes en contacto amigos que hagan horas de fuerza o no tienes tal vez un equipo con el cual puedas unirte. Comienza. Comienza tú con lo que tienes desde donde estás. O sea, tú naciste para ser grande, tienes dones, talentos y habilidades. Y esta oportunidad no te llegó por casualidad, no te llegó por 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 chiripa, como dicen en Colombia, no te llegó por pura suerte. Esto te llegó con el fin de cambiar y tiene el poder de transformar tu vida. Ponte en acción y ponte a trabajar porque al que trabaja le va bien. El que trabaja, mejor dicho, no es el que madruga, Dios le ayuda al que trabaja. Realmente las cosas le salen para bien. Ahora, mis amigos, realmente tenemos que entender que definitivamente este negocio llega a hacer clic en el momento en que nosotros lo pasamos de la mente al corazón. Y en el momento en que nosotros realmente nos conectamos con esas razones poderosas y con todo aquello que es realmente importante. Hoy en la mañana conversábamos de una de una de las historias de la Biblia que está en Génesis, que a nosotros como familia, a Jime y a mí lo más nos gustan. Y es la historia de José. José es una persona que realmente estaba destinado para cosas grandes y una persona que se movía en el mundo no por vista, sino por fe. Y es una persona que José prácticamente era un pastor de ovejas. José era uno de doce hermanos en su familia y su papá lo quería muchísimo y era prácticamente el hijo predilecto de él. En el momento en que su papá comienza a consentirlo, le hace una túnica muy linda, José comienza. José tenía una particularidad. Yo creo que es una particularidad que tenemos todos los networkers. Este José, que es también es un campeón. Este José tiene una particularidad y la particularidad es que nosotros somos muy soñadores y José era muy soñador. Él comenzó a tener sueños, pero cuando uno en la vida tiene sueños, uno realmente comienza a pensar completamente distinto al promedio, distinto a la masa. Y uno es el bicho raro y José cuando comenzó a contarle a su familia, tanto a sus hermanos como a sus papás, sus sueños, la gente comenzó a verlo diferente. La gente comenzó a juzgarlo. La gente comenzó a sentir envidia y eso te va a pasar. Entiendan que José era un pastor de ovejas, su papá Jacob era pastor de ovejas, su abuelo Isaac era pastor de ovejas, su tatarabuelo también era pastor de ovejas. Y qué le, o sea, qué le esperaba a José seguir siendo pastor de ovejas, pero él soñaba con cosas distintas. Y él le dijo una vez a su hermano, a sus hermanos, que él iba a llegar a un punto en donde iba a estar tan bien posicionado que prácticamente ellos en algún momento le rendirían pleitesía. Él se los contó de forma natural, pero sus hermanos por envidia lo secuestraron y lo vendieron como esclavo. Ahora, él llega a una casa de una persona muy adinerada y como esclavo en esa casa, él siempre fue una persona que tenía un carisma, una energía, un aire bien bonito y su amo lo comenzó a tener en buena estima y le comenzó a delegar muchas cosas. Su amo salía mucho y viajaba mucho y prácticamente cuando él se vuelve una persona ya grande, una persona digamos que muy atractiva a nivel físico, la esposa de su amo se le desnuda y le dice que quiere tener relaciones con él y le dice cómeme, cómeme, tómame como un buena chif con leche de almendras y con un rice. Y entonces José prácticamente sabía que estaba mal, que él no podía traicionar a su amo y ella por estar despechada, por estar muy enojada, prácticamente le dice a José, o sea, te va a ir mal por despreciarme y te voy a acusar con mi esposo y voy a decirle que tú intentaste violarme. Prácticamente José es una persona que llegó a estar en la cárcel, estar en un calabozo, no un mes, no un año, sino muchísimos años, calabozos en donde prácticamente habían ratas, él defecaba, orinaba en el mismo lugar, no se afeitaba, no se bañaba y él comenzó a soñar dentro del calabozo y a rodearse de soñadores. Él comenzó a rodearse con el copero, con el panadero del rey y ellos también tenían sueños. Y uno le pasa que cuando uno es soñador y cuando uno sueña con cosas diferentes, uno se reúne y uno se asocia con más soñadores. Entonces José es una persona que realmente, realmente llegó a interpretar algunos de los sueños del copero y del panadero y pasó tal cual como dijo José que pasaría en esos sueños y eventualmente el panadero murió, el copero fue liberado y el copero llegó donde el rey de Egipto, donde el faraón. Y ese faraón comenzó a tener sueños también, pero sus sabios no sabían interpretarlos. Y en ese momento el copero del rey que prácticamente salió de los calabozos en donde José estaba, José siempre fue un líder y siempre digamos que superó la adversidad y él se movía por fe y no por vista y él estaba claro en todo lo que quería, él estaba destinado para grandes cosas y él comenzó a superar grandes cosas y él estuvo puesto en una muy buena posición con su amo, quien prácticamente por su esposa, él vivió un revés y llevó a la cárcel. En la cárcel se le asignó una posición de liderazgo importante y él era como el jefe de todos los reos por el liderazgo que tenía y ahorita el faraón lo está llamando para que interprete un sueño y prácticamente él le dice al faraón, él le dice, mira, esos sueños de las vacas gordas y vacas flacas que estás teniendo, de las espigas de trigo, digamos que bien frondosas y bien secas, significa que Egipto va a tener una época de siete años de muchísima abundancia y muchísimo alimento y van a haber otros años de mucha hambruna y mucha escasez. Entonces el faraón confió en él y el faraón lo delegó como la persona administradora de los cultivos de todo el país y básicamente en ese momento José llegó a crecer tanto y llegó a ser la mano derecha del faraón, siempre una persona con sus sueños intactos, siempre una persona con un llamado y destinado para grandes cosas y José primero no estaba a gusto con su situación, él sabía que no estaba para ser pastor y tú tienes que entender que tú tienes que moverte de donde estás, probablemente no estés a gusto con tu situación y eso es un llamado a que pienses y sueñes con más grandes cosas, vas a tener que superar el menosprecio, sus hermanos lo comenzaron a menospreciar, lo trataron mal, lo vendieron y definitivamente hicieron lo peor con él, la gente te va a juzgar, la gente se va a burlar de ti, la gente te va a decir que no, la gente definitivamente te va a señalar y la gente realmente a tus espaldas se va a burlar, la gente realmente va a hablar mal, la gente va a ser terrorista de sueños y va a haber gente que va a querer opacar y atacar tus sueños, hay muchos terroristas de sueños, pero José es una persona que primero sabía que estaba destinado para grandes cosas, sabía que él tenía que superar el menosprecio, la adversidad y no importa cuál fuera la situación, él siempre salió adelante y cuando estaba súper bien, cuando estaba súper bien, ya vestía oro, ya vestía joyas de oro, ya era la mano derecha prácticamente de la persona más importante en el país, sus hermanos vienen de Canaán con toda su familia por una hambruna y él los reconoce y prácticamente logra perdonarlos y logra que ellos se muden a Egipto, se muden a Egipto y más de 70 miembros de su familia volvieron a vivir con él nuevamente. Déjame decirte que tú eres una persona que si estás aquí conectado a este webinario, es realmente porque estás conectado probablemente con tus metas, con tus sueños, con tus objetivos. Una de las cosas que nos distingue a José y a mí en este camino de Networkers es que nosotros no dejamos que nuestros viejos prejuicios, viejos paradigmas y viejas costumbres nos aten a resultados mediocres. Uno en la mente tiene un cableado y ese cableado te lleva a hacer las mismas cosas. Hoy en día todo lo que tú tienes en tu vida es un resultado. El dinero que tienes en el banco, el peso o la grasa que tienes en la barriga es un resultado. Las relaciones que tienes, la casa donde vives, el carro que conduces, todo en la vida es un resultado. Y esos resultados son producto de los hábitos y las decisiones que has tomado. Y los hábitos y las decisiones que has tomado vienen en base a un cableado de neuronas que tienes que siempre te hacen cometer los mismos errores, caer en la misma zona cómoda y demás. Tú tienes que hacer una reconstrucción de ese cableado. Tú tienes que comenzar a pensar completamente distinto y a conectarte con ese sueño, con esa meta, con ese anhelo y siempre tenerla presente. José y yo tenemos un mapa de sueños. Nosotros nos levantamos todas las mañanas. Yo tengo un banquito en el baño de mi casa en donde me levanto a sueñado, apago la alarma del celular, me siento en ese banco, oro un rato, comienzo a visualizar mis metas, mis sueños y tengo un archivo en el celular donde yo puedo visualizar todas mis declaraciones, todas las metas y todas las cosas que quiero lograr con este negocio. Y cuéntame, José, gracias a este proyecto, gracias a tener un buen ritmo de trabajo, gracias a tener definitivamente una excelente cultura de hacer un buen seguimiento, cuéntame un poco de los sueños, de las metas que has tenido de tus razones poderosas, brother. Bueno, después de escuchar esa maravillosa parábola, la verdad es que a uno se le ponen los pelos de punta porque definitivamente es eso, es nunca dejar de soñar, es saber que tenemos el vehículo perfecto, es saber que vamos a llegar de un punto a un punto B, pero tal vez no en un Volvo del 88, sino en un Ferrari 2050. De verdad que nosotros somos un grandísimo vehículo y pues gracias a Sri, yo hoy por hoy lo que estoy alcanzando y siempre, 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 ojo, uno es un producto cero terminado, o sea, siempre uno va a tener muchísimo, muchísimo para seguir creciendo, para seguir mejorando como ser humano y definitivamente pues gracias a Sri, hoy por hoy estoy adquiriendo libertad de pensamiento, hoy tengo libertad de tiempo, yo era una persona que pasaba full y bueno, vengo bajándome del avión, literalmente estuve casi, casi dos semanas en Orlando pasando tiempo de calidad con mi hijo hermoso que tiene cinco años, definitivamente ver esa sonrisa, verlo como disfrutaba con todos los superhéroes, verlo como él realmente sueña, yo también tenía cinco años ahí, me monté en toda la montaña de ruedas con él y de verdad que ha sido pues un sueño cumplido y muchísimo más que viene, pero eso es parte de para que la gente también ya se vaya a descansar el domingo. No, buenísimo y quiero decirles que desde que nosotros comenzamos en el negocio, siempre comenzamos con ese yo no sé qué, yo no sé dónde, con ese chip de seguir soñando, de seguir anhelando grandes cosas y de entender que tenemos una compañía, tenemos un producto, tenemos un sistema que nos provee todas las herramientas. Yo me acuerdo cuando yo salía, que yo era part-time, yo en mi carro tenía esos post-its pegaditos de llegar a ser algún día siete estrellas y yo daba presentaciones sin descanso, definitivamente siempre anhelando esos rangos, esos logros y cuando vivía con mi suegra y estaba prácticamente en la casa, en una habitación en donde yo compartía con la suegra, simple y sencillamente yo tenía grandes anhelos, yo tenía ganas de viajar y conocer el mundo, de ir a Dubái, de salir de deudas, de tener la casa de mis sueños y definitivamente los sueños se cumplen, los sueños se cumplen si uno hace el trabajo, si uno se mantiene y si uno se enfoca. Hoy en día he podido conocer lugares lindísimos, esto es a 25 horas del país donde vivo en avión, en el océano Índico, entre África e India, en las Maldivas, he podido estar en lugares muy paradisiacos y realmente conociendo pirámides, las de verdad, en lugares lindísimos como Egipto, gracias a la libertad, gracias al modelo de negocio, gracias al apalancamiento y gracias a poderle hacer seguimiento a mi productividad personal, hacerle seguimiento a los prospectos, a los consumidores y a los ejecutivos y teniendo en cuenta esta gran cantidad de detalles. Campeones, definitivamente quiero dejarlos con este pequeño mensaje, si se puede, con trabajo es posible y los sueños realmente son para cumplirse. De mi parte ha sido un placer y una bendición compartir con todos ustedes y los dejo con José para que les dé unas últimas palabras. Bueno, antes de finalizar, sí quiero felicitarlos a todos ustedes, ahí estuvimos en la sala con más de mil personas conectadas, de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades, el aplauso es para ustedes porque realmente están sacando de su tiempo valiosísimo para aprender a ser networkers profesionales. A ese camino vamos todos a cumplir esos sueños grandes, vamos todos, quiero felicitar al mercado de Ecuador, a todo el mercado hermoso de Colombia, todo el mercado de Nicaragua, que ahorita tuvieron un supertraining con John Barbosa, ahí estuvieron todos, todos bien, bien conectados, a pesar de la situación que está viendo el país, definitivamente hicieron que las cosas pasaran, ahí estuvieron con grandísima energía. Felicitar pues a todo Ecuador, Perú, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, Costa Rica y todos los países que se me dan por ahí, Panamá, en fin, de verdad, felicidades a todos ustedes. Y bueno, de mi parte, como les digo, seguir metiéndole candela, hagamos hasta lo imposible por calificarnos a Puerto Vallarta, quedan cuatro semanas completas, cuatro semanas completas, hay muchas formas, hay muchas zanahorias que tiene la compañía, califiquémonos, demos absolutamente todo, para que el 4 de noviembre nosotros digamos, listo, lo hice, estoy en Puerto Vallarta, puedo pasar un tiempo de calidad con Daniel Echavio allá en enero, sacarle todavía más información, puedo pasar tiempo de calidad allá con Juan Fernando Mendoza, con Edwin Arboleda, con todos los líderes grandiosos que tiene esta compañía. Así que de verdad, mi gente, un gusto y un placer estar acá con ustedes y nos vemos en el triple rubí. Chao, chao. Chao. Chao.